Nosotros hacemos de todos actividades, o sea, actividades funcionales, juegan al NewCon, hacen actividades recreativas. Es para adultos y adultos mayores. Reiteramos días y horas. Los días son martes y jueves y ahora estamos empezando a las 17 horas. ¿Qué cantidad normalmente de personas vienen? Y están viniendo entre 30 y 40 personas. Ahora que empezó un poquito el frío disminuye, pero el grupo se mantiene. Los que vienen todo el año, ya hace un año y medio que estamos trabajando y se mantiene el grupito. ¿Participan de algún torneo en especial? No, no, ellos vienen hacia la parte recreativa. Algunas veces vamos a algunas caminatas, por ejemplo, a la maratón del becario, algunas que son de acceso libre, entonces los convoco y vamos a esas actividades. ¿Personas de diferentes edades se ven? Sí, tenemos chicas de 40 años en adelante. Y hemos tenido hasta de 92 años algunos. ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Adiós! ¡Los esperamos! Muchas gracias. Mañana de los hotos.